La influencia española de la repostería judeo morisca en la herencia gastronómica de Chile, con recetas como los alfajores, las alhojas de papaya o de piña, las compotas y frutas en almíbar elaboradas con frutas autóctonas, huevo a mol, el manjar, sin olvidar las frutas de sartén como los buñuelos y los picarones. Ya regresamos a la cocina de fusión, dice la señora Carmelita Durazo de la colonia Bugambilias, tengo un microondas que no tiene el apartado de papas, ¿cuánto tiempo pudiera yo ponerlas? Sería alrededor de 5 minutos para ir probando la potencia del microondas, son de 5 a 8 minutos por papa, así que vaya calculando, le ponga las 5, lo abre y ya checa si está, revisa si está bien cocida la papa y si no, le aumenta de 1 en 1 minuto, ya la primera vez que usted haga el cálculo ya va a saber cuánto tiempo va a requerir para las próximas veces que cocine papas. Esas le faltan todavía, pero ya huelen deliciosas. Bueno, voy a empezar por hacer el relleno de estas papas, lo que vamos a ocupar para el relleno va a ser primero que nada brócoli, vamos a ocupar unos arbolitos de brócoli, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar arbolitos de ese tamaño más o menos, para utilizarlos en el relleno. Lo gracioso de las papas rellenas es que se forma una cazuelita con la misma papa y se utilizan otros ingredientes para combinarlos con la pulpa que se extrajo de la papa y después se vuelve a poner la pulpa con el relleno, con los otros ingredientes dentro de la papa y se meten al horno. Vamos a quitar los arbolitos, los vamos a poner en agua hirviendo, nada más para que tomen un color verde más fuerte. Si se fijan inmediatamente después de que los puse en el agua ya se pintaron verdes, muy coloridos. Vamos a picar el tocino. Vamos a picar el tocino. Estamos en vivo, eso es muestra de que estamos en vivo en el programa. Vamos a picar el tocino y lo vamos a freír para agregarlo también al relleno. De aquí tengo un sartén muy caliente. Por otro lado vamos a picar la pulpa. Cuando vaya al supermercado fíjese que la carne esté roja, no negra, que tenga esa toallita absorbente que le ponen la parte de abajo para que absorba la sangre. Hay supermercados que la siguen poniendo como en los 70s y 80s. Así a raíz dirían en el pueblo. Y eso ocasiona que la sangre se coagule y la carne huela mal al momento de cocinarse. Vamos a poner la carne en un wok que ya tengo caliente también. Vamos a agregar un poco de aceite nada más porque es una carne magra para que no se vaya a secar. Voy a continuar picando el resto de la carne. ¿Qué vamos a hacer con los demás ingredientes? Los vamos a poner en un bowl y una vez que las papas estén cocidas vamos a extraer la pulpa y vamos a ponerlo junto con los demás ingredientes. Así. Voy a poner aquí la carne. Por acá tengo unas pinzas que voy a utilizar para revolverla. Mientras se va dorando estos ingredientes voy a ir haciendo la combinación dentro del bowl. De este lado voy a poner mayonesa. Voy a poner elote. Vamos a poner queso. Voy a agregar los arbolitos que ya cociné. Usted puede poner pimiento, puede poner betabel para que tome un color diferente. Puede poner piña para que tome un sabor dulce. Y seguramente este brócoli que usted ya lo vio y se le antojó está preguntando de dónde es. Pues es de distribuidora de frutas y verduras almenta. Ahí pueden encontrar las frutas y verduras de la mayor, de la mejor calidad. Recuerde que distribuidora de frutas y verduras almentas está en Agua Prieta, Cananea y también aquí en Hermosillo. Si usted tiene un restaurante, taquería, un mini super en el que necesita tener fruta de temporada y verdura fresca, llámele a distribuidora de frutas y verduras almenta. Si usted quiere puede freír la carne junto con el tocino, pero yo aquí voy a utilizar dos salsas para darle un sazón diferente a la carne. Primero le voy a poner un poco de sal y pimienta. Y una vez que la carne esté semi cocida, voy a agregar salsa de soya gongsu. Voy a agregar salsa de soya y también voy a poner un poco de salsa de tomate, salsa katsu. Y con el líquido de estas dos salsas la carne se va a terminar de cocinar y va a quedar con un toque tipo barbecue, pero más delicioso porque por supuesto estamos usando la salsa gongsu. Las papas yo creo que ya deben de estar. Miren. Voy a voltear la tabla por eso de la de la contaminación cruzada. No sucede nada, el microondas no da cáncer, está comprobado porque ya parece que estoy escuchando a mi mamá que el microondas da cáncer. No, ya está comprobado el funcionamiento del microondas. Es a base de, como le digo, provoca la agitación de las partículas que integran los productos para que se friccionen y se logre el calentamiento, ¿sí? Miren, ahí está la papa. Perfecta. Vamos a rebanar la parte de arriba de la papa y vamos a extraerle la pulpa para mezclarlo con los más ingredientes, pero eso va a ser después del siguiente corte comercial. Gracias. 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 Gracias.